Hola, hola, corazón, buenos días. Te dije que con mucho gusto te haría el video de cómo me veo sin el corset, ¿ok? Entonces vamos a ver si me ajusta el tiempo porque sabemos que me lo tengo que quitar, ¿verdad? Pero ahí está. ¡Uy! Vamos volando, volando porque el tiempo se acaba. Pero ahí está. Ahí está. Todavía me lo estoy, este, ¿cómo se llama? Porque tiene que quedar... Ignoren ese mensaje porque siempre, siempre me caen mensajes cuando estoy, este, haciendo mi, 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 ¿cómo se llama? Mi video, pero es normal porque yo recibo demasiados mensajes, ¿verdad? Gracias a Dios. Esto es lo que veo. Ahí está, mi amor. Así me veo. Ay, déjame que se me cae mi pantalón. Bueno. Oye, mirando este video, sentí que perdía la respiración. Pero me aconsejé a mí mismo y me dije, destino, respira. Mantén la calma, mantén la cordura, la posición, el glamour, la clase. Pero, ¿qué tiene que ver el glamour, la clase, con la respiración? Nada. Pero no importa. En ese instante yo sentí todo eso y me mantuve. Sentí que me aplichaban. Coño, me aplichaban no. Me aplichaban una palabra muy dominicana. Sentí que me prensaban así como que me estaban volviendo. Y dije, destino, cálmate que no es a ti. Es una reacción de un video que tú estás haciendo. Entonces ahí fue que me recordé y dije, mira bien. Observa bien este video. Señores, damas, a ustedes que les encanta cuidar sus bellezas. A ustedes que les guste tal fina, bella, hermosa. Salió la faja nueva. La faja que se llama Déjame Sin Aire. La faja Déjame Sin Aire. Déjame Sin Aire. Ya está a la venta en todas las tiendas. Mire esta señora como tiene su fajita Déjame Sin Aire. Y mirenla como la está formando. Le está haciendo una cintura 20, 20, 20. Una cintura perfecta. Es muy sencilla. Es fácil de usar. Usted se la pone por la mañanita, pero antes de salir de su casa tiene que cagar bien. Tiene que cagar bien para que el estómago se quede livianito. Entonces usted se va a trabajar con su faja. Usted va a hacer su mandado, su diligencia con su faja. Pasa el día entero con su faja y usted va a tomar esa forma. Ahora, ahora, si eso era yo que simplemente estaba mirando el video y casi me quedo sin respiración. Suerte que tuve que aconsejarme a mí mismo para poder respirar. ¿Qué será? Esa señora que pasa el día entero con esa faja. No. Así no. Pero no importa. Todo sea por la belleza. Al final esa señora no le está haciendo daño a nadie poniéndose su faja y queriendo tener una cintura perfecta. Recuérdense que esto es un video relajado. Eso es para pasar un momento positivo, un momento agradable. No nos miren por el lado negativo. No, 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 mujeres. Ustedes saben que yo soy pana de ustedes. Ustedes saben que yo la amo. Ustedes saben que este video mío es para chelchar, para pasar un vacilón, para pasar un buen momento. Si usted quiere usar su faja, use su faja. Nada en contra de nadie. No nos miren por el lado negativo, mujeres. Siempre miren por el punto positivo. ¿Por qué por el punto positivo? No sé. Díganmelo ustedes. ¡Positivo!